Y qué bien la estamos pasando con Don Nilsen Buján, señor nocturno de Telenoticias. Y estas fueron las recetas que nos vino a preparar. A ver, Nilsen, ¿qué fue exactamente lo que hicimos? Vamos a ver. Primero, partimos la maracuyá a la mitad para sacarle la pulpa y reservarla. En la licuadora colocamos la maracuyá y el azúcar. Volvemos a incorporar en la licuadora y le agregamos la leche evaporada, la leche condensada y el polvo de fresco de maracuyá. Y lo licuamos de nuevo. Mientras tanto, cortamos la gelatina en tiras y la remojamos en agua caliente para que se disuelva. Le agregamos esta gelatina a la licuadora y terminamos de licuar. Pasamos la mezcla a un recipiente y llevamos a refrigeración por tres horas hasta que corte. Una vez cuajado, decoramos con cerezas marasquino y a probar.